Hola tío Xavi, buenas tardes. Buenas tardes por decir algo, porque he visto los risques que pusiste en Instagram y ya veo que te hice daño y que estabas bastante cabreadillo. Bueno, pues como habéis podido escuchar, esta persona está arrepentida, está arrepentido de no haber quedado conmigo. Iba a tirar la toalla con este tema, pero después de volver a escuchar a José, pues oye, me he vuelto a animar. Me he vuelto a animar y voy a intentar por todos los medios poder comer con él. Ahora bien, vuelve a dejar tirado, de verdad que yo no sé lo que va a pasar. ¡El chuletón nos espera! Vale cracks, estamos aquí en Madrid de nuevo, tercer capítulo de esta saga y parece ser que ha llegado el gran día en el cual me voy a reunir y voy a comer con José. Y bueno, en teoría todo va como tiene que ir, me ha escrito, acaba de salir del metro, me ha dicho que lo que tarde en llegar. Pero ya sabemos, ya sabemos cómo son estos crustáceos, no te puedes acabar fiando de ellos hasta que no llega el momento de la verdad, pero vamos a ver qué pasa. Xavi, ¿nervioso? Hacía tiempo que no pasaba tanto nervio. ¿Ya te pensabas que íbamos a comer otra vez solos o qué? Ya me pensaba que este tercer capítulo iba a ser como el primero, cagándome en los crustáceos por haberme dejado tirado. Pero parece ser que no, tío. Oye, José, me le va a faltar de nada. Por José. Me le va a José, que ven ya, por favor. Estoy nervioso. Muy buenas, señor. ¿Qué tal, tío? Puta madre. ¿Cómo estás? Muy bien, tío. Tienes que conocer, tío, conocerte en persona. Igualmente. Tenía ganas, ¿eh? Mira, aquí tengo a Anemos a Alejandro, que es el que me acompaña a todas partes. Claro, es su trabajo, tío. Encima se queja el cabrón, ¿sabes? El tío me acompaña hasta el lavabo, tío. Bueno, pues se me ha puesto un enano aquí a mear y veo que se me empieza a guiñar un ojo. Digo, ¿qué haces, enano, guiñándome un ojo? Y me dice, que me está salpicando, cabrón. A ver, la cecina de buey tiene que estar espectacular. ¿Te gusta la cecina de buey? A mí me gusta, tío. Vale. ¿Sí? ¿No eres una persona que...? No. Vale. Pues pediremos espárragos. Hay palabras, teoreticos. ¿Y luego, carne, pedimos chuletón o no? Uy, tío, lo que tú quieras. A ver, chuletón del cuero, tío. Sabía lo que tú quieras. Para los ojo de carne, tío. Vale, ¿te vamos pidiendo cecina de buey? ¿Una ración entera? Recomiéndanos. ¿Qué es vuestro plato estrella para picar? Tráete un par de crustáceos de estos para cada uno. Qué cabrón. Luego vamos a pedir un par de chuletones para los tres. Vamos a poner como el Kiko aquí, ¿eh? Vale, tío. Madrecita. ¿Pero tú cuánto comes, cabrón? Yo la verdad es que como bastante, tío. Sí, ya te digo. ¿Tomarán agua? ¿Agua? Pues toma, a mí el médico me lo ha prohibido. A mí el médico me dijo que no probará el agua, tío. Esta un kilo 250 y la otra? Un kilo 200. ¿Y si nos quedamos con hambre podemos pedir otra? Bueno, pues dale papaya, tío. Vamos para allá. A ver, sí. Bueno, bien, chaval, ¿no? Ya chuletones. Un buen trupaco de carne, tío. Un buen trupaco de carne, tío. Como rame que nosotros, los dos. Pero no. Con ya dos, esa fue, ¿no? La cuatro, la cuatro. Sí. Pero personal. Fue curioso porque me contactaron un tío, me contactaron por Instagram y me dijeron, oye, ¿cómo que nadie a Andorra ha dicho nada sobre el espectáculo? Si tú nos llamas inútiles por estar viviendo aquí, perdona que te diga, pero tú eres un facking para el espacio. Y contrarrestar así el ataque de Yados. Pero es un facking pleguey, literal. Pero fue una mierda de directo, tío. Sí, no te dejaron hablar una mierda. Me echaron como un perro. El pájaro 12 le está yendo un poco la pelota al colega. ¿Alguien? A Yados, ese tío. A ese sí, por ejemplo, le daría caña en los comentarios. Tío, hay gente que tiene enfermedades y puede estar gorda, o gente que te pega un cáncer y engordas, o mil problemas que no puedes ir con esos comentarios por la vida. No, porque puedes hacer daño a la gente. ¿Tienes que ser hater de Yados? Bueno, si yo tampoco soy hater. Si es que yo en las redes sociales me dan igual realmente, ¿sabes? Porque ves la vida de una persona a la que no conoces, si se muere, le dejaré ver y me dará igual, ¿sabes? Lo que creo es que condicionan mucho y te hacen ver como un universo que creen que es el real para ellos. A lo mejor hay gente que no quiere ser rica. Habrá mucha gente que será feliz estando en el campo o viviendo en una aldea o como sea, ¿sabes? No es el prototipo, tío. ¿Tú te acuerdas del comentario que me dejaste, eh? Con esa cara prefiero ser mileurista campeón, pero es un comentario, tío… Bueno, pero es que quiero decir que con esa cara como que estás desprestigiando mi cara, ¿no? Sí. Vale, vale. Digo, ¿cuál soy yo que lo he entendido así? Sí. Nooo, lo decía con amb… lo decía con ambigüedad, ¿ves? Porque soy inteligente. Lo decía con ambigüedad. Ya, ya. Como con esa cara de decir este comentario… decir que… lo de mileurista y con esa cara desprestigiando. Ya, ya, ya lo entendí. Le di un doble sentido, digamos. No, no, no. Pues un comentario inteligente. No me meto con el físico de nadie, tío. O sea, creo que la gente que se mete con el físico de las personas es patética. Creo que son gente que no están conformes con los mismos, la mayoría. Seguramente, seguramente. Pero vamos, que los comentarios… eso es la de Peña, tío, que te decía unas cosas, lo leí yo, que dije, hostia… Ahí está. Ahí… Eso sí que me pareció un canteo, ¿sabes? Insultos ya… A ver, el tuyo me dolvió. Despreciado, ¿pero por qué? El tuyo me dolvió, pero ya venías caldado de otros, también es verdad. Si hubieses visto solo tu comentario, igual no me hubiese afectado tanto. ¿Pero por qué te dolió? Porque al final, pues hombre, yo soy una persona, soy un humano, y las opiniones del resto de la gente, pues de alguna manera me afectan. No debería, a lo mejor si yo fuera otra persona, tío… Claro, tío, no debería. Claro, si yo fuera otro tipo de persona… Ya… Pero somos ya personas que al final, pues, oye, si me han dicho esto, es por algo. Joder, tío… Ya he aprendido que no, ¿eh? Ya he aprendido que no, pero… No, no es por algo, sino que… Uno cuando está currando, tío, ya está hasta la polla en los comentarios, de los miloristas, de la mierda, de lo que hay. Es ese dominio que han tasado en este país de mierda, luego hacen lo que les da la gana y… Coño, que para ganar mil euros tienes que currar igual que el que gana diez mil, ¿sabes? Y mucha gente gana ese sueldo y, hostia, a lo mejor se levantan a las siete de la mañana, curran como putos judíos para que no tener ni nada, no poder comer esto en la vida. No, no, está claro, está claro, no, no. Pero que tú tienes que ser más fuerte que eso, hermano. Sí, sí, sí. Ya que tú vives de esto, habrá miles que te insultarán. Ya llega un momento, macho, que tengo el cuerpo acostumbradísimo. Coño. Pero de alguna manera, pues… Joder, cuando cada minuto recibes una notificación de Instagram… No tiene el cuello. Cabrón, hijo puta, no lo sé. Sí, sí, sí. Ya que tú te mueras, ¿a quién le vas a importar? A tres seres queridos que tengas y los demás van ahí a hacer el paripé. A decir, joder, qué coñazo que tengo que ir aquí, lo siento mucho, se van y hacen su vida. Ya está, y te vas a reír toda la vida por qué piensan de mí. No, tío, tú… Vive feliz, haz lo que quieras, sin hacer daño a nadie y ya está. Ya sé cómo funciona. Si no, te vuelves loco. A lo mejor a mí no me gustas así, a él sí le gustas, a él de ahí no. Entonces, ¿qué tal? Es un transformer, te vas convirtiendo. Te vas adaptando al oculto de todo el mundo, ¿no? No, 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 está claro que al final, cuando también estás expuesto a la gente real y tal, tienes que estar dispuesto a, hostia, pues, encontrarte con este tipo de cosas. Pues tío, imaginas que… Tú eres buen tío en mi caso. Venga, va. Coño, los famosos pambaos. Sí, tío, ¿te lo imaginabas así o que…? No. Pero aquí están. Venga, va. Vale, están ahí madriditas. Coño, y viene ahí la Rocacho, pone todo en el pan. Un poco va a durar la palabra ahí, pero… Madre Dios, chaval. José, manda cojones que dicen que eres su mayor hater. Menudo cabrón. Tu mayor hater, ¿no? Tío, me salió así. Por un comentario que te has mandado. Uno. Pero claro. Ni uno más. Uno. Sí, pero yo dije, vale, José me ha dejado un comentario negativo y luego me ha dejado tirado en Madrid. Eso, verdad. Entonces, ya digo, es mi mayor hater. Sí, verdad. Pero además… Nivel Dios. Visto desde tu punto de vista, podrías ser menudo hijo de puta, viejo José. Y te digo una cosa, yo no estaba seguro de que, oye, bujeras a parecer. Ya lo sabía. Yo le he dicho a él, tío, creo, creo que ya no es que me vaya a avisar de que no vaya a venir, sino de que creo que no va a venir y no me va a avisar. No, ojalá. Digo, es hater nivel… No, la verdad es que he pensado, digo, cuando esté allí le voy a decir, oye, tío, que te estoy vaciando, que no voy, en fin. Pero como ha dicho que estaba ahí adentro, digo, no, no, me lo voy a putear. Pues ha sido la hostia, tío. No, no, pero eso fue verdadero del COVID y se pasa a putas. Pero vamos, yo no tengo… No soy Dios para saber que estás en el AVE a esa… No lo sé, pero fue… O sea, el tren parar en Madrid… Sí. Recibir mensaje, oye, que cancelamos… Y digo… ¿Lo pruebo yo? Venga, va. Pues pensaste lo que habría pensado yo, menudo hijo de puta, me dejó tirado. Pero no es así, te lo aseguro que no es así. Final feliz. Extinto, ¿verdad? Joder, yo tan feliz, tío. Sea bien, ¿verdad? ¿Un finis por los haters? Joder, sí, sí. De nada. Por el mayor de sus haters. Por mi mayor hater, tío. Eso es. Hemos conseguido quedar con José, mi mayor hater. ¿Qué tal, José? Qué puta madre, tío. ¿Vamos a comernos este cacho carne o qué? Pero vamos, hasta que no quede ni un trozo. Venga, va tú. Decir milurista o milurista. Exactamente. Salud, hermano. Chin, chin. Ahora sí cambian algún día el orden. Qué cabrón, tío, deseando cambiar mal. Que parece que hoy en día o ganas 40 mil euros al mes o te tendrían que exterminar, ¿sabes? Como en la época de Hitler. No, 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 no. Ah, sí, 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 sí. Lo que quería era, tío, relacionarme contigo y que para pedirte disculpa lo primero que te las pedí ya. Y coño, que si me invitas a comer que no rechazo una invitación, pero por ese motivo yo sí lo. A mí la verdad es que me hacía ilusión porque si hubiese hablado con otro hater, ¿no? Porque en ese momento eras hater y no hubiese sido la misma conexión, pues, pero contigo, tío, pues dije, hostia, pues es de mi rollo. Es un tío de mi rollo. Sí, yo soy buen tío. Sí, hermano, claro, los dos, estamos cortados. Tú eres, tú eres muy buen tío. Está bueno, está buena tío, tiene buen sabor, sí. Cuidado con el platito que está caliente, ¿eh? Vale. Venga, pues muchas gracias. Todo riquísimo, ¿no? Joder, el vino está de puta madre, chaval. El vino es bueno, un pago de los capellanos. Entra eso como, como agua. Después de ser su mayor hater, ahora que lo has conocido, que lo has venido con él, ¿qué opinas? ¿Él? ¿Que sigo siendo su mayor hater? No, me parece que es un tío encantador, que me está tratando genial y que te agradezco mucho, tío, todo lo que has hecho por mí, todos los comentarios, todos los vídeos y que aquí tienes un amigo para cuando tú quieras. Claro que sí. Esta es la primera. No, no, yo también. O sea, esta va a ser la primera de muchas comidas o de muchas cosas que podamos hacer juntos. Y también quiero decir que se han comprometido a que yo un día les invito en Madrid a un menú del día. Estoy deseando que llegue ese día. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Hecho. Por supuesto que sí. Hombre, por supuesto. Alejandro no se mueve. Sí, porque tendrá que grabar. Vales también. Vamos a tomarnos un buen whisky para desengrasar. Si nos lo tomamos los tres, sí. Nos lo vamos a tomar los tres. ¿Ese es buen whisky o no? Ese es un whisky de puta madre. Pues ya está, tío. ¿Y este por qué no te lo comes? Porque me estoy comiendo todo el puto chuletón al final yo, cabrón. Está buenísimo, tío, esto. Oye, ¿cómo me llamabas? Crustáceo. Crustáceo. El puto crustáceo come más que tú, ¿eh? Pero el láser, tío, yo el... Sí, adelante. El más efectivo que me he hecho es el del culo, tío. ¿El del culo? Te lo juro. Pero, ¿y cómo se hace, tío? Pues imagínatelo. El Blue Label. Y hemos decidido tomarnos un whisky de esos cada uno. Y nos lo podremos tomar, si quieres traernos la cuenta, porque igual nos lo tomamos fumándonos un canuto aquí fuera. Ella me decía, a ver si te van a hacer algo. Y ayer le vio en la sexta... No, en cuatro, ¿no? Mal dicho que fue. En cuatro. Dice, este es Xavi y tal, la salí. Y dice, pues parece un chico muy majo. Dice, ¿y cómo le dices esas cosas? Me decía. Y yo... ¿Cuántas? A la madre. 600 ñoños, tío. Un Alejandro, tío. Hostia, yo solo tengo que hacer una... 600 ñoños, tío. Pero ¿sabes qué? Te digo la verdad. Joder. Son casi los 700 euros que pago más a gusto en una comida. Me hace un canteo, tío. Porque está a gusto. A mí me da hasta vergüenza. Está a gusto. No, no, no. ¿Has estado bien? ¿Has estado bien? Joder, he estado de puta madre. ¿Has comido bien y has estado a gusto? Vale, pues eso es lo más importante para mí. Yo lo pago, vamos. Tú tranquilo que yo te saco los tres vasos llenos. Hombre, por mi santa polla. Ahora te toca a ti. Hombre. Ahora te toca a ti. Vamos. Y ponte un a ti también, tío. Si quieres... No. Ahí estamos. Eso sí. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Vale, pues gracias, ¿eh? Adiós. Adiós. Adiós.